La equidad ha derrotado al América 2x1 en la fecha 18 del fútbol profesional colombiano. Y por ahí derecho, el América ha quedado eliminado de cualquier posibilidad de meterse en los 8 los equipos que van a disputar la parte final del campeonato. Y si se ratifica el acuerdo que hay con el profesor Osorio, que si se quedaba eliminado del campeonato, pues el profesor Osorio no va a continuar siendo el técnico del América. Triste final de la era y del proyecto Osorio, del cual se habían cifrado grandes expectativas, grandes esperanzas, porque no deja de ser el profesor Juan Carlos Osorio, a pesar de este fracaso, un técnico de campanillas, un técnico de gran condición, de gran nivel, de gran estudio, pero se equivocó en muchas cosas. Hablemos un poco del partido, ya tendremos seguramente mucho tiempo para hablar de todas las equivocaciones y de este fracaso. El partido lo comenzó a manejar la equidad muy rápido, sobre el minuto 10 ya América estaba perdiendo, con una pasividad impresionante de los jugadores, pareciera que no quisieran jugar, es la verdad. La actitud de los jugadores de la América deja mucho que desear en esta primera parte. Sobre el minuto 6, Torralbo le tira una pelota arriba a Camacho, un muchacho muy joven, le gana en golpe de cabeza a los defensas de la América. Los defensas de la América son bastante espigados, pero vieron pasar la pelota, todos vieron cabecear al jugador, nadie le hizo una sombrita y el 1 por 0. Y en el minuto 10, una jugada parecida por el centro, este muchacho agrón, remata, y él mismo se encarga de ir a buscar el rebote, rebote que no buscaron los jugadores de la América, lo vieron también pasar y el 2 a 0 ante la salida de Graterón. América había arrancado con tres zagueros centrales, esa figura se acabó rápido porque Ortiz salió, lo cambiaron por el jugador Mosquera, Ortiz había recibido cartón amarillo, entra Mosquera y se acaba la figura de los tres en defensa, figura que realmente nunca le dio resultado al profesor Osorio, pero hasta el partido de hoy siguió insistiendo. Ya para el segundo tiempo, otra variante, sale Paz de pésimo partido, sale Gómez, no se vio en el terreno de juego, además no sé por qué llegó a la América, Lucumí ingresa por él y el Lucumí en el primer minuto del segundo tiempo que hace el gol, arrate piso de media distancia, 2 a 1, y cuando se pensaba que América iba a tener tiempo suficiente como para empatar y de pronto pasar por encima de la equidad, la verdad el equipo siguió desacertado en la entrega de la pelota, poco produjo en el frente de ataque y el equipo se fue diluyendo. Otros cambios, salió Deiner Quiñones que fue bajando en su nivel, fue un jugador muy importante en el arranque del campeonato del semestre, pero bajó en su nivel, ingresó Joao Rodríguez, le aportó muy poco al equipo, salió Larry Angulo y ingresó el muchacho Barreiro, América termina con dos delanteros, Ramos y Barreiro, pero la verdad sin ningún tipo de claridad. Termina el proyecto de Juan Carlos Osorio, habían cifradas muchas, pero muchas esperanzas en torno a la llegada del profesor Juan Carlos Osorio, un técnico de campanillas, un técnico con experiencia, un técnico ganador, pero hubo muchas equivocaciones a partir del momento del diseño de la nómina, la verdad es que el técnico confió en algunos jugadores que al final no le dieron el resultado suficiente, inclusive con un jugador como Torres, Gustavo Torres, que se recuperó para el fútbol y la verdad fue en contra de ese respaldo del profesor Juan Carlos Osorio, con un tema disciplinario, muchos jugadores lesionados, habría que investigar realmente por qué tanto jugador lesionado en el América y las rotaciones, las famosas rotaciones realmente no le dieron un resultado al técnico Rizaldense, reconocido por él mismo, cuando se llega a un equipo nuevo, la verdad es que en los primeros partidos lo que hay que es armar un equipo, un equipo ideal, y eso no lo dice el profesor Juan Carlos Osorio, desde la segunda fecha comenzó a rotar y nunca tuvo un equipo ideal. Eliminado América, el próximo partido frente a Deportivo Pasto por cumplir, y triste, triste final, la forma como América termina jugando el campeonato profesional colombiano. Seguramente los directivos de América o el máximo accionista ya comenzó a mirar el reemplazo que va a tener América en el banco. Gracias por compartir nuestros videos, por hacer los comentarios. Un abrazo para todos.